Música Buenas noches, soy Ferdinand de Saussure, nací en Suiza, más precisamente en Ginebra, el 26 de noviembre de 1857 y fallecí el 22 de febrero de 1903. ¡Che, loco, plena la luce! Fui un lingüista, mis ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo de la lingüística moderna en el siglo XX. Se me conoce como el padre de la lingüística estructural en el siglo XX. También inicié en la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas. Después de trabajar como profesor durante 10 años en dicha escuela, fui nombrado profesor de gramática en la Universidad de Ginebra. Es que me preocupaban mucho los problemas de lenguaje. Dediqué toda mi vida al estudio. El significado es el concepto que recordás al decir o escuchar determinadas palabras. Por ejemplo, la guitarra. ¿Qué es lo primero que imaginas cuando te digo la palabra guitarra? Bueno, una caja de madera con cuerdas, mástil y que emite un sonido. ¿Y qué es el significante? Es esto. Un objeto material, táctil, visual. Toma, te sé el significante. Soy padre de la presoción, el padre de la lingüística. Este es el significante y el significado. Gracias. Hay varios tipos de signos. Están los icónicos, que son imágenes o cualquier representación gráfica, fotográfica, plástica o signo. Para empezar, la lengua es un producto social, de naturaleza cívica. Y la unidad mínima del lenguaje es el signo. Este está compuesto, obviamente, por un significante y un significado. Los gestuales, que son las expresiones faciales, muecas y ademanes. Por ejemplo, triste. Enojado. Alegre. Los quinésicos. Cualquier movimiento en general susceptible de producir información. Y por último, tenemos los signos verbales que forman la palabra. Un grupo de palabras forman las oraciones y, mediante las oraciones, podemos expresar lo que pensamos. De una forma entendible y con un sentido lógico. Por ejemplo, yo soy el Messi de la filosofía. Pasar el libre. Después tenemos la propiedad de los signos. En primer lugar, tenemos la arbitrariedad. Básicamente, el signo es arbitrario, porque el significante varía según la lengua. Y el significado no. Por ejemplo, perro, en hebreo. Que leer. En francés. Can. En alemán. Hund. En italiano. Can. Y en chino. Can. La inmutabilidad. Che, Fercho, me pasó un tituín. No, esto es un mate. Un tituín. Un mate. El signo lingüístico es inmutable, porque a la sociedad le fue establecida de esa manera. La masa está atada a la lengua, tal cual es. Así que esto no es un tituín, es un mate. La mutabilidad. Es lo que se está metiendo, boludo. Es un bombón. No, 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 no. Bueno, pasa a ser mutable. Pasa a ser mutable cuando adquiere el término, digamos, una informalidad. O sea, que la gente lo repite todo el tiempo, por un largo tiempo, y pasa a ser común y aceptado. Los signos se relacionan entre ellos. Hay relaciones sintamáticas y relaciones paradigmáticas. Las relaciones sintamáticas son un conjunto de signos ordenados de forma lógica. Se establecen entre unidades coexistentes en un mismo enunciado. Las relaciones paradigmáticas se asocian a signos por semejanza o diferencia y actúan por sustitución. Son las que se establecen entre unidades alternantes, es decir, entre los signos que podrían aparecer en un mismo lugar de un enunciado. Vamos con un par de ejemplos. Agradable, interesante, atractivo. Aquí tenemos una similitud de significado. Que son similares y se pueden reemplazar y no cambiaría el sentido. Escasas, brasas, grasas. Tenemos similitud de significante y terminan igual. Frío, calor. Aquí tenemos una diferencia de significado y son antonimos. O caso, puesta. Tenemos una diferencia de significante. Se dice distinto, pero es lo mismo. Corte. 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 Le mandé un mensaje de texto. ¿No me atiende? Si lo llevo a agarrar en offside, les hago la roja, directa. La estrategia de ellos claramente es embarrar la cara. ¿Qué es tu suegra? ¿Cómo le vas a decir eso? Bueno, me la dejó picando. ¿Qué pasa? ¿Le están haciendo marca personal? Nosotros lo que necesitamos es un tipo que se ponga la camiseta de la empresa. Todos entendemos cuando nos dicen hay que ponerse la camiseta de la empresa. Jefe. Hola. Este tipo no ha tenido nada. ¿Ustedes? No, esto no es una pipa. No, esto no ha tenido nada. ¡E訴 de la información! ¡Esta la Floyd! ¡Esta la Instagram! ¡Esta la semana! ¡Esta la academia! Gracias.